Voy a hacerte una pregunta El villanero debe ser reconocer Que el ver suelo más bonito Que el ver suelo más bonito Pero hay que saberlo hacer Pero hay que saberlo hacer Pero hay que saberlo hacer El ver suelo más bonito Se mira más infinito cuando quiere amanecer Cuando quiere amanecer El complejo debe ser Frenatino y con valor Desarmar al contendor Desarmar al contendor Para ponerlo a perder Para ponerlo a perder Para ponerlo a perder Desarmar al contendor Cumplero y compositor Que le canta a la mujer Que le canta a la mujer Debe tener al nacer Debe tener al nacer Del cielo la bendición Siempre tiene el corazón Siempre tiene el corazón Dispuesto para querer Dispuesto para querer Dispuesto para querer Siempre tiene el corazón El hombre que da ilusión Vive para padecer Vive para padecer Porque el deseo y poder Porque el deseo y poder Porque el deseo y poder Eso es algo muy profundo Solo se le entrega el mundo Solo se le entrega el mundo ¿A quién sepa merecer? ¿A quién sepa merecer? ¿A quien sepa merecer? Solo se le entrega el mundo Soy primero y no segundo No me dejo convencer, no me dejo convencer Como la brisa nocturna, o hielo bien entre palmera y laurel Tratan de abrazar la luna, tratan de abrazar la luna para hacerla descender Para hacerla descender, para hacerla descender Tratan de abrazar la luna tal como si fuese una de esas que se vende bien Y esas que se vende bien Eso de querer tener, eso de querer tener Lo que vale y cuesta poco O te estás poniendo loco, o te estás poniendo loco O aspira lo que no es de él O aspira lo que no es de él, aspira lo que no es de él O te estás poniendo loco, a mí no me falla el coco para que venga a ofender Para que venga a ofender Si en tu mente morbosa, óyelo bien y de imagina de alcivés Quiere complicar la cosa, quiere complicar la cosa para hacerme enloquecer Para hacerlo enloquecer, para hacerlo enloquecer Quiero complicar la cosa, la persona vive a cosa, haciendo el mal o el bien Haciendo el mal o el bien Si no quieres entender, si no quieres entender Está un momento adiprosa Es que te haces el idiota Es que te haces el idiota Y por ello vas a perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!